En esta noche, en este día tan futbolero, es a ver cómo hacíamos para ver los dos. Yo puse la tele, el partido de River, y en la compu, el partido de Vélez. El baile que le dio Flamengo a Vélez fue descomunal. Pero hace rato que no se veía, en una semifinal de Copa Libertadores, tanto, tanto toqueteo. Le dio un baile tremendo. Cuando iba 3 a 0, en Flamengo entró Vidal, por ejemplo, para que vean que es otro juego. Lo ha logrado el fútbol brasileño, el hacer un Dream Team y el llenar de futbolistas que quizás son más de Europa que de acá. También lo logró la Conmebol, con algunos empujones que ha dado en algunos partidos. La final es otra vez brasileña, como el año pasado. Termina siendo aburrido Conmebol, ¿eh? Termina siendo aburrido. Fijate que termina siendo aburrido. Vamos a ver Vélez Flamengo. Muchísima gente de Vélez con la platea norte alta. Sí la tenía clausurada después de lo que había pasado con Talleres de Córdoba. Y nunca pudo hacer pie Vélez. Sí quizás, después de estar 1 a 0 abajo, tuvo alguna chance como para poder empatarlo. Y en un buen momento de Vélez, no digo que merecía el empate, pero por lo menos se había acercado. Terminó llegando el 2 a 0 para Flamengo. Y ahí sí el partido se fue para otro lado. Bueno, habrá que ver qué pasó, ¿no? Con esto del pasto. Porque hoy tuvo mucha repercusión esto. En Vélez dijeron que fue un fertilizante que se utilizó y que quemó el pasto y nada más. Otros empezaron a decir que fue una avivada del cacique que pidió que el pasto esté muy cortito al ras y demás. Para que la pelota, la cancha estuviera dura. Llegó el gol de Pedro primero para 1 a 0. Pero yo lo que digo es, si esto fue avivada, bueno, miren que los brasileños por lo general casi todos juegan en la arena. Así que mucho lío el pasto corto no les hace. Al contrario, lo que hacen siempre es el pasto más acolchado que lo puede llegar a complicar. El pasto cortito mucho no los complica. Miren la cantidad de jugadas, la cantidad de toques y buenos toques y buenas jugadas que hace Flamengo. Y Ollos que tapó 1, 2, 3, 4. Pero miren cómo llegan. ¿Cuántos futbolistas de Flamengo llegan al área? Este es un golazo. Miren, ¿eh? Tac, 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 tac. Golazo, golazo, golazo. Golazo de los... Me va a exaltar la edad, yo tengo 49. De los Fulby Pibes. De Fútbol 2000, no sé si lo llegó una vez. Si se acuerdan que era en cancha de papi y que iban sin tocar el... Que no tenía que picar la pelota. Bueno, fue un golazo. Es un golazo. El pase aquí atrás, este pase es fantástico. Y como con toda la cancha en la cabeza, tac, qué golazo. Lo bailó, le ganó muy bien. No queda espacio demasiado para la revancha. En el Maracaná puede ser tremendo. Ojalá que afloje para que no sea un papelón. Pero el 4-0 hasta se quedó corto. En algunos momentos del partido, insisto, Flamengo hasta metió en un momento cuando iba 3-0, metió a Arturo Vidal en cancha. Así que imagínense la cantidad de variantes que tiene el equipo brasileño. E insisto en esta situación, va ganando 2-0, domina el partido y mete 4 o 5 futbolistas en el área de enfrente. ¿Por qué juega eso? Juega a ganar, a ir para adelante. Es un equipo que es distinto a Palmeiras. Si te agarra Palmeiras capaz que es más trabado y te lo termina ganando en una jugada. Pero es un equipo más duro. Ojo que Palmeiras perdió con Atlético Paranaense. Pero tienen la revancha. Pero miren esta. Hay 5 tipos para definir. Si no es uno, es otro. Y no lo meten porque, bueno, porque lo erran. Pero fíjese esta jugada. Esta es una muestra. Entran 5 futbolistas al área. Un equipo que ya va ganando en la Copa Libertadores de visitante 3-0. Te sigue atacando igual. Es mucha, mucha diferencia. Mucha diferencia. No es que Vélez haya hecho un mal partido, sino que no te da, no podés. Es simple. Y le podría pasar a River, a Boca o a cualquiera. Mira, otra vez. Miren, miren cuántos jugadores de Flamengo hay. Vas 3-0 arriba ganando en la Copa Libertadores. 2, 4, 6, 7. 7 futbolistas para meterse ahí adentro con pelota y todo casi. Y marcar el 4-0 y definir todo, claramente. En esta historia que es muy lindo. Es muy, muy lindo el fútbol. Pero hay demasiada diferencia hoy. Demasiada diferencia. Empezás a ver. Este es el equipo, el mismo equipo que le ganó casi la final a River. Reforzado con David Luiz, con, no sé, con Vidal. Y antes estaba Mauro Isla, ahora ya no está. Pero muchos futbolistas que vos decís, Mauricio Isla, muchos futbolistas que vos decís, ¿están para jugar acá o están para jugar en Europa? Bueno, Brasil paga sueldos europeos. Y encima siempre hay algún ayudín, en la dudosa, siempre con Vidal lo termina ayudando. Bruno Enrique me dice muy bien, Matías, nuestro productor, que está lesionado. ¡Gracias! ¡Gracias!